Justo cuando yo entro no hay nadie Que sea esto una especie de bullying No hay nadie, ¿cómo es posible? ¿Nanda qué? Ver de fondo para que puedas verme Pero ya me la está muriendo Venga, que le he puesto shaders ¡Ah! Le puse shaders, mira Está bonito, ¿no? Mi casa, ya puedo entrar en Yamalang, chicos Mira, esta es mi casa, le puse shaders Porque ya puedo hacerlo, me puedo permitir El lujo de poder poner los shaders Como antes no habíamos puesto Pero qué pena que no podemos ver nuestra casa De cómo se ve con los shaders, ¿no? ¡Jape! Está en Marte No, todo se ha unido a la NASA Yo soy la única que quedó aquí en Yamalang Sola Sola, solita, solín Literalmente, mira Mira, así se ve mi casa con shaders Bueno, aparte de mi casa porque fue medio destruidito Mira, este es mi... Los baños termales se ve así Oye, se ve muy bonito, ¿no? No hay nadie No, no hay nadie Soy la única No, no soy la única Pero se ve muy bonito, ¿a qué sí? Mira, así se ve el... El este... El mar... ¿El mar qué diga? El puente El puente se ve algo así Mira Y está en mi casita Eh... Carvaland, Carvaland, Yamalang ¿Qué sigue? Venga Carvaland, Yamalang Estamos en Yamalang Pero no sé No sé No sé cómo ir al espacio ¿Tendríamos que ir al espacio nosotros? ¿O podemos ir como que independientemente de si alguien nos dice o no? O de la verdad que no podemos ir al espacio Eh... Justo cuando yo entro no hay nadie Hasta con shader lo estoy corriendo Mira, llegué ¿Cómo estás? No hay nadie en Yamalang, chicos A ver, ¿qué hacemos? Tenemos que planear alguna maldad No, entré en Yamalang casi dos semanas Justo hoy día no hay nadie Justo cuando yo entro no hay nadie ¿Qué es esto? Una especie de bullying No hay nadie ¿Cómo es posible? Pensé que alguien iba a estar, al menos No hay nadie Eh... Dame manteja peruana Mira, me veo así Está súper bonito todo, mira Con los shaders se ve... Oye, qué bonito se ve todo En la opción nueve es... Eh... Ponlo en no No conviene... Uy Uy, sorry Lo siento Fui yo, fui yo Ya nadie entra Creo ¿En serio? ¿Qué hago entonces? Abrimos las trampillas Nos dedicamos a eso Como en... Ay, no, no, no Como en símbolo de... De... De que regrese a Yamalang Vamos a abrir las trampillas todas Esto es lo que hacemos siempre O sea, es una de las cosas Igual, creo que tengo un cohete Yo creo que hice un cohete antes de irme O sea, antes de no poder entrar Creo que hice... Creo que regresamos al Fall Geyser Es que no hay nadie O sea... ¿Qué hago? Puedo hacer mis cosas Mi casa Pero... Estoy esperando que la... La vuelvan a... A poner como era antes Podríamos avanzar mi casa Pero no puedo avanzar nada Porque dicen que van a hacer un backup O sea, van a... O sea, creo que van a hacer que regrese todo Como estaba antes De la explosión De hecho, nunca llegamos a ver Qué pasó después de la explosión Yo no pude ir a ver la casa de nadie De la explosión Me había olvidado Me había olvidado Que... Que... Es que yo nunca he visto Nunca he jugado el Yamalan con shaders Y con shaders es otra cosa Con shaders y Yamalan Se ve... O sea En Minecraft en general Se ve súper bueno Mira ese cerdito Está cochino Explota si se va a hacer backup Hacemos TNT Y explotamos las cosas Ahí está la NASA Mira Aaaaaa Todavía estamos aquí A ver, vamos a explotar Ahí está Allá Está cargándose ¿Ya está cargado? Oh, oh, oh Ok Luna Luna Eh... Trump Eh... ¿Qué pasa? La uncha Trump Eh... ¿Mate? Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Mate! 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 ¿Qué está pasando? ¡Dios! Eh... Solamente presioné No entendía ¿Qué decía? O sea No sabía cómo hacerlo ¿Qué pasó? No, yo me voy No, así? No, espérate Todavía no he comido nada ¿Puedo comer? ¿En el Onami se puede comer? Creo que sí puedo comer Ah, no puedo comer ¿Qué? ¿Ya me estoy yendo? Espera Pero quería llevar cosas ¿Puedo llevar cosas? ¿Pero dónde me estoy yendo? No sé dónde estoy yendo No, veo ya malanto No, así no era Tenía que... Oh, su puta madre Se está bogeando todo ¿Está bien? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Se trabó Se creció No sé qué está pasando Chicos No tienes oxígeno ¡No! Espérate Así no era Solamente me subí No sé qué presioné ¿Qué hago? Oh, Mercurio Venus Venus Mercurio ¿Qué? ¿Dónde están todos? Uranus Neptuno Sol ¿Dónde me voy? Mars Marte Vamos a Marte Vamos a Marte ¿Es que no puedo ir? Ah, Coco Ya sé Aquí Ah Ah, Marte No, me confundí ¿Dónde presioné? ¿Dónde me fui? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan... Tan... Que estoy mole... Es una molécula No, es... Lo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Ese soy yo? Eh, Marte ¿Dónde estoy? ¡Neeeee! ¡Ada! ¿Dónde miércoles estoy? Esto es Marte Esto no es Marte Oh, sí, sí, es Marte Es rojo, es Marte ¿Qué? ¡Mate, mate, mate! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Mate! ¡Uso! ¡No! ¡Quiero regresar adentro! ¡Mate, mate, mate! ¡No tengo oxígeno! ¡Mate! ¡No, no, no! ¡Chato, mate! ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Mate! ¿Dónde estoy? ¡Eh! 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 ¡Chato, mate, mate, mate! ¡Ya! ¡Quiero regresarme! ¡No! ¡Quiero regresarme! ¡Quiero regresarme! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No tengo oxígeno! ¡Ah! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso es mío! A tener... Voy a comer Creo que me voy a morir por oxígeno Se murió ¿Qué hago ¿Qué hago? ¿Me rindo y regreso? Ahí está tu cubete Estoy más muerta Me tepe Que me reviva Está por acá Al fin, sí, estamos en Yama Land Después de ¡Uf! Mira, ¿le veis la ciudad? A ver ¡Oh! Hay una ciudad ¿Qué? De verdad había una ciudad Pensé que era un chiste Pensé que iba a ser como una aldea Pensé que iba a ser como una aldea de aldeanos O sea, no una ciudad de verdad No, no, es una ciudad de marcianos Porque los marcianos tienen más tecnología Ciudad futurística ¡Wow! A ver Está chévere A ver, a ver ¡Qué! ¡Wow! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡No la había visto! ¡Qué genial! ¡Wow! Por aquí, por aquí, por aquí, vamos ¡Aquí! ¡Uf! ¿Y te atacan? No, no No, no, no ¡Hala, dale a los marciales! ¡Mira! Pero háblale a todos Porque algunos tienen misión No quise ver Esos son los gacitos que han puesto misiones nuevas Me dan miedo Me dan miedo, me dicen Me dan miedo, me dicen Este chiquito Está llenada acá Vale Vamos a ver qué hay Aquí cada marcial ¿Dónde está la misión? Un alien de Planeta 68 Dice que son muy ricos Planeta 68 A ver Ven para aquí, ven para aquí Aquí hay un ascensor Por acá, por acá ¿Y por qué no hicieron su base aquí? Porque recién lo encontramos Mucho después Ya, ven para acá atrás Aquí atrás What the fuck Con el gif de ahí, guau Ah, ese lo puso el león, creo Oye, bote mi espada Sí, bote mi espada No, no, no Ya está Ya Ve por tu espada Hola, Alonso, ¿cómo estás? ¿Por qué quieren que los golpee? Que los arrastre ¿Qué les pasa? Siempre quieren que les trate feo A ver ¿Se logra subir? Sí, ya está A ver, ¿dónde estás? Aquí en el cosito Acá atrás Mmm, ya te vi ¿Qué haces ahí? Este tiene misión Este, este ¿Qué hace aquí? Tiene misión, tiene misión Volver a casa, volver a casa ¿Qué? ¡Suscríbete al verso! ¡Suscríbete al thendo! ¡Suscríbete!